Por otro lado, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, garantizó el suministro de oxígeno en las unidades de COVID a nivel nacional, descarta supuesta escasez denunciada por algunos ciudadanos. Según él, ha bajado la incidencia de contagios y la ocupación de camas en un 50%, incluidas las unidades de cuidados intensivos. Tenemos unas 66 camas disponibles UCI, tenemos una ocupación en cuidados intensivos, que ronda a nivel nacional entre un 50 y un 60% de ocupación. El director del Servicio Nacional de Salud aseguró también una reducción de la positividad en las últimas cuatro semanas.